Se celebró los Premios Latin Grammys 2023 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Shakira ha sido una de las grandes ganadoras de esta gala edición número 24 donde recibió dos premios, uno a la Mejor Canción del Año Music Sessions 52, acompañada con el compositor Bizarrap. El otro premio fue compartido con Karol G con el premio, Mejor Fusión, Interpretación Urbana. Shakira y Bizarrap interpretaron la famosa Sessions 53. Era la cantante más esperada por el público, ya que no solo era nominada para los premios también tenía por delante algunas actuaciones sobre el escenario. El primer ganador fue Bizarrap quien alzó la estatuilla por Mejor Canción Urbana en la que estaba nominado con la, Quevedo, Bizarrap Music Sessions 52. Bueno, le quiero agradecer principalmente a Shakira por participar de este proyecto tan importante para mí que son las Bizarrap Music Sessions que empezó en mi cuarto en la habitación de mi casa con una computadora y bueno, te quiero agradecer a vos principalmente y a todos los artistas que participaron en todas estas sesiones. Sin ellos no podría estar acá, sinceramente. Le quiero mandar un saludo y se lo quiero dedicar especialmente a los pibes del Quinto Escalón, del Jalabalusa, que fueron las raíces. De ahí salimos nosotros, de ahí salió Bizarrap. Se lo quiero dedicar a ellos, a mi familia, a mis amigos, a mi equipo y a todo el público. Gracias. Gracias. Qué felicidad. Y esto, este premio, yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milani Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merecen. Así que, desde ya estoy pensando en lo que está por venir. Shakira dedicó el premio a dos personas muy especiales para ella, sus hijos Milani Sasha, donde les prometió ser feliz y una declaración de intenciones de lo que iba a ser su vida de ahora y una alusión a su expareja Gerard Piqué con estas palabras, en el pasado ya no queda nada. Canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir, con ustedes, porque como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro. Shakira y Bizarrap subieron al escenario para cantar la canción del año Sesión 53, que ha sido un gran éxito. Y Bizarrap subieron al escenario para cantar la canción del año Sesión 53, que ha sido un gran éxito. Gracias.